¿Cómo se ha recibido el directivo? Todos los directivos de la empresa y su presidente recibieron la nota, lo cual es muy importante y ahora van a valorar la respuesta. La idea sería que antes del vencimiento de la factura se le conteste al usuario de manera tal de evitar la presencia de un escribano con todo lo que eso trae aparejado ofreciendo el pago. Yo estimo por lo que se ha conversado que antes del vencimiento de la factura vamos a tener una respuesta por sí o por no. Y si la respuesta fuera positiva, lo cual sería muy importante para la empresa y la sociedad, porque si no tendríamos toda una facturación depositada en tribunales cuando hay una gran parte de ese dinero que no está cuestionado. Tengo usted presente que solamente las notas que se han presentado ahora involucran más de 4 millones de pesos y esto a su vez repercute en la sociedad no solamente en cuanto a las obras que esta empresa puede hacer, sino también respecto a los usuarios comunes. Bueno, una vez que se resuelva esta situación, si efectivamente la empresa hace una propuesta formal, porque hasta ahora solamente ha habido notas periodísticas y nada oficial, entonces bueno, mis clientes valorarán la decisión a tomar al respecto. Mientras tanto, ¿qué le recomiendan a los usuarios, más que nada a sus socios de Asoga? Bueno, efectivamente esto, tratar de pagar lo que se reconoce como que se debe para limitar el conflicto entre las partes a solamente el retroactivo. Entonces, todos sabemos que mientras más pequeño sea el conflicto, menos va a ser el daño para las partes, ¿no es cierto? Ese es mi consejo. Bueno, la gente está muy preocupada, por eso hemos llegado a esta situación. Yo quiero dejar en claro que acá, si bien se ha hecho esta presentación hoy, buscándole una salida, nuestra preocupación es por el estado económico en el que están prácticamente todos los socios comerciales, que estas 140 notas corresponden a comercios, hoteles, gastronómicos y panaderías también. Entonces, lo que buscamos es una salida para esta situación, porque hoy nos planteaban que nosotros no considerábamos que este dinero está destinado a obras. Nosotros sabemos, porque somos también beneficiarios de las obras que se hacen acá, no es que no queremos pagar aprovechándonos de una situación. Lo que nosotros queremos es pagar en la medida que podamos, porque también la situación económica afecta a todo el sector y de una manera tremenda. Entonces, eso es lo que estamos buscando, una salida económica que nos permita poder pagar. ¿Por lo pronto no van a abonar ninguno de las facturas? No, no, nosotros queremos abonar, queremos abonar el vencimiento del mes de junio, del 18 de junio, lo que corresponda, porque sobre eso no hay discusión. Tengan en cuenta que esa factura tiene casi un 140% de aumento con respecto a mayo. Te vuelvo a repetir, 140% más que lo que hemos pagado en mayo. Y además, si vos querés sumarle a eso, 6 cuotas, como se ha dicho públicamente, a lo cual también debo decir que nosotros no podemos considerarlo como serio, todo lo que sale en la prensa, porque también ha salido que el Nargaz intervino, hubo notas en dos medios periodísticos de la web, hubo notas supuestamente de una candidata que había entablado negociaciones con el Nargaz, hubo un comunicado a través del Facebook a las 3 de la tarde del Defensor del Pueblo, debo decir todo supuestamente, porque hoy estamos preguntando por el Nargaz y nadie sabe nada del Nargaz, y todo el mundo lo mencionó durante todo el fin de semana. Eso ha llevado a muchísima confusión, que también hemos tenido que estar desmintiendo o aclarando con la gente que está pendiente de nuestro trabajo. ¡Gracias!